Buenos días, nuestro devocional recibiréis poder para hoy 3 de octubre se titula una reforma completa. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2.2 Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella comience, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de contienda será desterrado de la iglesia. Los que no hayan vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un feligrés que trabaje en una buena dirección invitará a otros hermanos a unirse a él para pedir la revelación del Espíritu Santo. No habrá confusión porque todos estarán en armonía con el pensamiento del Espíritu. Las barreras que separan a los creyentes serán derribadas y todos los siervos de Dios dirán las mismas cosas. El Señor trabajará con sus siervos. Todos pronunciarán de una manera inteligente la oración que Cristo les ha enseñado. Mientras oigo noticias de las terribles calamidades que de semana en semana están ocurriendo, me pregunto, ¿qué significan estas cosas? Los desastres más espantosos se están produciendo uno tras otro en rápida sucesión. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y tornados de destrucción por incendio e inundación con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de fuerzas que se dirían desorganizadas y no reguladas. Pero en ellas se puede leer el propósito de Dios. Son algunos de los medios por los cuales procura despertar a hombres y mujeres y hacerles sentir su peligro. La venida de Cristo está más cerca que cuando por primera vez creímos. Se acerca el fin de la gran controversia. Los juicios de Dios están en la tierra. Hablan en solemne amonestación diciendo, También vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44 Que Dios les bendiga.